Cuando tienes cólico menstrual, hay espasmo y dolor. Un analgésico quita el dolor, pero si el espasmo continúa, el dolor regresa. Nuevo Buscapina FEM, su fórmula exclusiva de doble acción, tiene un analgésico que alivia el dolor e inflamación y un antiespasmódico que relaja la zona afectada por los cólicos. Nuevo Buscapina FEM, disfruta de ser mujer siempre.